La casa de huéspedes más loca de Canarias Tú sí que estás mal de la cabeza, de la de arriba y de la de abajo ¿Por qué dices eso? Porque ninguna de las dos siente ni padece Aquí no se fía Maruca y Don Anselmo nos enseñan cada semana cómo pasan la vida desde la ventita ¡Calla Maruca! Tiene comida, ¿eh? Una bella mujer ha cogido su mochila para mostrarnos los encantos de nuestras islas Y también para encontrar el amor ¿Estás casado? Sí, estoy casado No tengo nada que hacer Otro hombre que está ocupado Lo digo yo, pa' caramba Y tres presentadores que quitan el hipo ya están preparados La espectacular Aranzas o Esteves Nacho Egea Y Dani Calero La Gala del Humor Este lunes por la noche estrenó en Televisión Canaria ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!